¡Suscríbete al canal! Toma, te traje para ti. Gracias. ¿Ya más tranquilo? No te rías, no puedo llegar tarde, no puedo. ¿Qué? ¿Estás arrepentido o qué? No, todo lo contrario. Gracias por todo. ¡Vamos, apúrate! Ah, sí, sí, sí. Tengo un hermoso día. Bueno. Me siento muy bien. ¿Alguna razón en particular? Me está gustando más esta nueva versión de mí misma. Qué bueno. Me da mucho gusto por el video. Lo que te da gusto es que ya los dejé de fastidiar, ¿no? Eso también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vengo por la prueba de paternidad a nombre de Luca de la Colina. Claro que sí, un momento, por favor. Siento como déjà vu. Sí, ¿verdad? Esto ya pasó. Nada más que ahora sí vamos a estar seguros del resultado. A ver, vamos a ver quién es tu papá, mi amor. La relación de paternidad de la muestra de Luca de la Colina Conde y Luca de la Colina Limantú es del cero por ciento. No es mi hijo. Porcentaje de probabilidad de paternidad con Ernesto de la Colina Trejo, 99.9 por ciento. Bueno, Luqueta, ya no vamos a ser padre-hijo, sino hermanos. Hermanos. Guau. Ni hablar. Pero sabes que sigues contando con el apoyo para el bebé, ¿verdad? Gracias, Luca. Dale corazón, gracias. Le voy a dar la noticia, mi papá. Dentro de la llamada. Erasmo. ¿Qué pasó, Erasmo? Algo grave, Luca. Mi hermana no sabía cómo decírselos. ¿Qué pasa? Me habló Estrella para decirme que secuestraron a Adrián. Tracy. ¿Qué? Tracy. Pero, Dios mío, ¿por qué? Es que no lo puede ser. ¿Crees que haya sido Tracy? Sí, fue Tracy. Hijo, ¿quién está contigo? Anastasia. Pásamela de inmediato. Quiero hablar contigo. Ernesto. A ver, ¿dónde está mi hijo Anastasia? ¿Dónde? ¿Qué? No, no sé. Es que hace unos días Tracy estaba viendo el Face a Adrián. A ver, ¿y no se te ocurrió decirme nada? ¿Pero por lo que tiene que ver Anastasia con esta espacia? Ya, ya, ya. Perdón, Ernesto, perdónenme. No pensé que Tracy fuera a secuestrarlo. ¿Qué tienes que ver tú con Tracy? Me estoy viviendo en mi casa. No puede ser. No puede ser. ¿Qué más te dijo Tracy? Dime todo lo que sepas. No sé nada más. Pásame, Luca. Anastasia, ¿qué más sabes Tracy? Necesito saber todo. No sé nada más, Ernesto. No, hijo. Tracy estaba viendo las redes sociales de Adrián. Sabía que Adrián estaba en el Instituto Palacios. ¿Y lo del centro de rehabilitación? No puedo creer que no hayas hecho nada. ¡Nada, matita sea! Tracy no me contó su plan. Tracy se está vengando de mí. Se está usando a mi hijo. Perdóname, Ernesto, por favor. Dime qué puedo hacer por ti. Hay una sola cosa que puedes hacer. Solamente una sola cosa. ¿A dónde vas, papá?